Química 18, biología 20, 17 en dibujo porque también se lo hacen oral. Para cualquier joven estas calificaciones serían un esfuerzo más por lograr graduarse con el mejor promedio escolar. Para Rosalia Bulaños, no. Es que sentada en esta silla lleva a cuestas una enfermedad que poco a poco la está degenerando. Una enfermedad llamada Charcot Maritou trata de los tendones, o sea, las articulaciones y músculos. Los músculos se debilitan y no se desarrollan bien y las articulaciones tienden a encogerse. La enfermedad de Charcot Maritou es una atrofia muscular peronea, un trastorno hereditario que se caracteriza por debilidad y atrofia, principalmente en los miembros inferiores y superiores. No es contagiosa y los síntomas dependen de su forma de vida, las actividades, las tensiones, dieta y todo lo que hace en su vida. A pesar de estos inconvenientes, Rosalia es joven, se viste con zapatos de moda, que la identifica y dice que tiene un profundo gusto por... El rock. Me encanta el rock. Las baladas. Como cualquier otra joven de su edad, con grandes talentos, también dibuja por simple convicción de expresarse. Su calidad humana le permite sentir los inconvenientes de otros y tener una profunda vocación por ayudar. Pero ella ahora necesita que la ayude. No sea de ruedas, para poder movilizarme. Más que todo, para movilizarme por mí misma. Ya sea que tenga un motor, para dependerme de mí misma, para depender de los demás. Una silla como esta puede costarle 7 millones de bolívares aproximadamente. Por ello, sus amigos todos los días les ayudan a ir y a venir. Con 20 años, Rosalia tiene amigos, pero la prueba cada día se está haciendo más fuerte. Y ellos quieren que... Quiero que ella mejore un poco acerca de que tiene mucha incapacidad para los estudios. Y de verdad, ella está haciendo suficiente, un gran esfuerzo. Ella es una excelente amiga. Me ayuda demasiado en los estudios. En las materias que ella no entienda, yo la ayudo, por lo menos en la matemática, física, nos ayudamos mutuamente. Porque a pesar de los defectos que ella tiene, ella ha seguido adelante y ella quiere seguir estudiando. El cateto puesto, dijimos que era el eje Y. Entre catetos e hipotenusa, Rosalia no tiene tiempo para pensar que es una de los 3.000 estudiantes de la unidad educativa Luis Beltrán. Que todos los días no tiene agua en los filtros, no tiene techos en los salones. Y que el asistir a este colegio es otro examen más. Ella solo quiere estudiar. De verdad hace falta una mejor silla de ruedas. Donde ella pueda manipular sus cuadernos, sus útiles escolares. En verdad, uno la ve trabajar a la alumna y ve las necesidades que ella está pasando. La vemos imposibilitada de trasladarse de una aula hacia otra. Por ahora, el tratamiento incluye terapia física para ayudar al paciente. Cosa que, para Rosalia, también es inalcanzable. A pesar que Rosalia está consciente de que todos los días enfrenta una dura realidad. Ella cree firmemente de que el próximo 29 de julio del año 2007 se va a graduar. Gustavo Ortega, Telecolor Noticias. ¡Gracias!